hola a todos bienvenidos a mi canal soy de cagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego era os glory que ya habíamos traído hace unos días atrás de este juegazo bien está en español por suerte y lo van a poder descargar en la google play de sus países o en los de la mayoría de lo que es la comunidad hispanohablante américa latina y españa bien yo lo he podido descargar en la google play de uruguay me imagino que la de argentina también está disponible así que no deberían de tener mayores problemas para poderla descargar ustedes hoy vamos a mirar un poquito lo que es los héroes para comandantes se llaman acá tenemos varios comandantes tenemos al comandante blucher la comandante anniboni que es para los barcos como bien dice todo terreno porque va al mar y la tierra acá tenemos a oración el son a hoja de pino ayer lee que es la que te da el tutorial jorge washington joda nombrada tenemos varios artur wesley otto bombis marc tenemos varios comandantes muy interesantes jorge washington también está por ahí abran lincoln natalina grande la reina victoria napoleón bonaparte napoleón bonaparte lo malo que es de pago si le quiero dar en reclutar tengo que ir a pagar cosas por el vip y comprando paquetes especiales bien primera recarga o algo así lamentablemente desde forma decimos bien acá nos da un pequeño tutorial de algunas cosas por ejemplo el zeppelin va a poder atacar al enemigo y va a tener una muy buena cantidad de daño el barco bien lo vamos a tener aquí lo muestra y no se esté todavía que no está desbloqueado pero más adelante podremos ver qué es ese objeto ese cañón y para qué nos va a servir en el combate bien pueden unirse a la alianza méxico s 2022 también o le danza hispanohablante por supuesto en este juego a la alianza guerreros que está más avanzada y tiene ya este territorio y bueno todo lo que tiene que tener una alianza entonces estoy mostrando estoy trayendo el juego espero que le gusta si es un juego que va a estar este vas a estar iniciando en la parte imperial y vas a ir avanzando de época hasta llegar a la segunda guerra mundial por ahí porque como como parte de las tropas por ejemplo de esta que tenemos acá y tropa de caballería tenemos el tiger que es de la segunda guerra mundial tanques alemanes que son una leyenda son grandes tanques bien muy potentes y que prácticamente genera muchísimo daño y creo que eran muy temidos por los aliados bien tenemos el tema de las ayudas explorar vamos a tener el zeppelin que tenemos que ir subiendo luego de nivel para poder explorar más y más territorio y listo bien la alianza méxico está bastante desparramado no tiene territorio pero luego tenemos a la alianza guerreros que andaría por acá si no me equivoco ella tiene su puesto de logística y prácticamente ya está más avanzado construyendo territorio en toda esta parte y bueno van a tomar algún puerto ya que el puerto te permite prácticamente llegar aquí y avanzar bien por ejemplo este está atacando un barco vamos a venir con alguna tropa acá y vamos a mostrar eso y nos van a dar recompensas por ello por supuesto necesitamos utilizar una marcha y bueno va a venir nuestro comandante nuestro héroe con un barco que es este que va a ir a atacar a las tropas también es importante desbloquear esto bien ir haciendo las misiones que correspondan para ir atacando esta creo que está bastante complicada no es fácil no mira bueno fue bastante fácil vamos a enviar a nuestro nuestro héroe y que venga para acá en realidad en vez de ir allá ya que completa alguna misión y listo los con los comentarios volverán en seis minutos ayudas y bueno lo que tiene de malo es que tiene lag en lo que es el chat por ejemplo el de la alianza no quiere agarrar te pone el imperio pero no quiere nada no cambia y se complica supone que puede mandar audio pero deberían arreglar este chat para que se pueda bien por ejemplo ya tengo un barco de vapor contra barco abela de los piratas que no va a tener mucho que hacer contra mí me mandaron un mensaje por explorar y todo eso y bueno podemos reclamar distintos premios por ejemplo encontramos una isla igual podremos hacer algo esto es una trampa abrir el cofre vamos a abrirlo a ver qué nos pasa no pasa nada pensé que iba a ver algo medio raro en tierra podemos reclamar también buenos recursos y acá prácticamente ganamos y nos estaríamos retirando a ver si nos deja atacar a este creo que no en realidad era con este ya se fue bastante rápido y tomé la suerte bien acá tenemos esto para recolectar comida y todos así con distintos tipos de recursos y bueno en el tema de la tienda podemos comprar el paquete especial para conseguir a napoleón y ahora tenemos distintos artículos de valor para que están al precio de otros juegos o sea está bastante asequible los precios y fondo de crecimiento que lo mismo 14,99 dólares y nos estaría dando una muy buena cantidad de esquemas muy necesarias para nuestro progreso bien llegar a VIP 6 es bastante fácil aunque no me gusta el tema del VIP porque determina que bujo bastante pay to win acá tenemos el tema del fondo del perdón del suministro de gemas diarios que nos da gemas durante 30 días 2200 gemas y luego no sé qué gemas nos dará 650 gemas al día con otros otros paquetes con recursos y eso que podremos ir consiguiendo al bazar de gemas el precio es normal paquetes de valor bien que acá de paquetes de valor seguramente los mejores sea la gloria de prusia en este caso fundación del nación para el liderazgo este es el otro deben ser de los mejores más instructora de la nación esto más si querés construir imagino esto habrá que ver si querés usar tecnología o qué esto tropa seguramente pero habría que ver esos otros paquetes para que servirían pero creo que los mejores serían estos dos por la gran cantidad de valor que te dan y seguramente a medida que lo vayas comprando van a ir subiendo van a aparecer otro paquete más y será de en este caso si es de 9 dólares y este es único desaparecerá pero si hay otro será de 20 y todo así haga lo mismo de 4.99 a 9 dólares con 99 a 19.99 y todo así irá subiendo hasta llegar a los 100 dólares prácticamente bien y ahora tenemos que ir completando las misiones y listo con todo esto ir desarrollando ese zeppelin no por ejemplo podemos investigar tecnologías bien ayudar a la alianza y listo bien así son las ciudades prácticamente en el mapa bastante conocido lo nuevo acá es que vamos a estar avanzando en el tiempo y podemos llegar desde tener una caballería con espadas o tropas de la época imperial donde teníamos la parte colonial y todo eso las colonias del imperio español imperio francés del imperio gran británico igual tenemos a eeuu que podemos elegir lo jorge washington tenemos a brown link con varios este personajes históricos bastante conocidos pero bueno esa es la idea y luego iríamos avanzando a lo que es la segunda guerra mundial y por lo tanto este se armaría un lindo relajo de una forma y bueno no quiero alargar más el vídeo espero que les guste que les agrade y voy a mostrar el vip y luego si pido porque acá el vip y acá tenés los paquetes para comprar las esculturas de napoleon el siguiente vip 6 me darían la segunda cola de construcción y ahora no hay esas cosillas hay unos premios adicionales estos cofres un cofre el tercero exclusivo diario de vip 6 a vip 10 que puede otorgar grandes recompensas habrá que ver qué son esas grandes recompensas y luego sigamos avanzando va un dorado que imagino que será escultura bien acá dice skill la naranja un comandante bueno quieren hacer algo así y tenemos hasta vip 15 por ahora bien algunas cosas copia a otros juegos y en otra y no va porque el tema historia y este algunos eventos el tema de agregar un mar unos barcos una parte natural es algo bastante novedoso que estaría trayendo solamente este juego bien así que espero que les guste que se suscriban al canal de la y compartan y bueno que se unan por supuesto al grupo de discor que tengo y bueno nos estaremos viendo muy pronto hasta la próxima que tengan un muy pero muy buen juego muchísimas gracias no olviden unirse suscribirse dar like